Música 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 porque no haces esa atención directa. Eh, desde el mundo, no, no sé, lo hay que ver en el mundo, es un objetivo, no hay que ver en el mundo. Un músico aficionado quisiera que me pongáis algún pasacalles de banda, ¿no es en cambio? Algún pasacalles de banda. Bueno, lo que pasa es que he buscado ahora un pasacalle de... Los 12 bodegas, precisamente. Así que, el lunes le daremos todas las informaciones y la entrevista. Están organizados de ese concurso de conmemores, de amor. El que quiere y aprender, ya le gusta, ya le diremos. Venga, compañero, vamos a escuchar Rosana. Rosana, me lo pillamos. Rosana, me lo pillamos. Rosana, me lo pillamos. Gracias. 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 Gracias.